Rafa, yo creo que es lo mejor ¿Cómo puede ser lo mejor? Pues no sé, tal vez esto del cambio Debe ser lo mejor para ti, después de lo que ocurrió Eso espero ¿Dónde es? La 77, aquí adelante La 78, aquí adelante La 78, aquí adelante No sé quién eres, y para serte sincero nunca lo sabré Estas no son películas, no son nada parecido Bueno ¿Es hoy? Sale, voy por allá No sé quién eres, y para serte sincero nunca lo sabré Estas no son películas, no son nada parecido a algo que hayas visto antes Son diez pesadillas, diez terribles acontecimientos que me gustaría compartir Pero a nadie le deseo sufrir No, no son de ser más difíciles de la experiencia No y sea, vaya bien No y sea, voy por allá No, no se puede decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!